bueno empezamos ya por fin este curso de iniciación a la bulería que tanto del que tanto habíamos hablado quiero decirte que estoy súper contento ha sido un es un curso largo es un curso potente vamos a tener alrededor de 25 lecciones aproximadamente si no recuerdo mal y si no surge alguna por el camino vamos a intentar conocerlo lo básico para que puedas empezar a tocar por bulería vale en este caso vamos a vamos a utilizar como siempre lo que lo que solemos hacer aquí en aprendeguitarra.es no vamos a utilizar las tablaturas vamos a utilizar el metrónomo flamenco ojo con eso vale vamos a utilizarlo a dos velocidades como siempre en estos casos vamos a hacerlo a 100 y después a 180 vale os lo voy a poner aquí aquí para que oigáis como suena a 100 y como suena a 180 como veis bueno vamos a vamos a hacerlo a 100 que es una velocidad pues bueno lenta para que para que podamos coger bien todas las cosas y después a 180 para que sea una velocidad más cercana a lo que es la bulería normalmente una bulería se suele tocar entre eso entre 180 y 200 incluso a veces 220 240 cuando es para baile y en la subida vale pero en nuestro caso vamos a hacerlo a 180 para que sea mucho más sencillo vamos a utilizar la cejilla todo el tiempo al 2 vale en principio pensaba hacerlo al aire pero como estamos hablando de cosas que son un poquito más complicadas pues vamos a hacerlo al 2 para que en fin para que podamos tener las manos un poquito más cerca aquí con los trastes y tal y no nos cueste tanto trabajo vale aunque lo hagamos al 2 ya sabéis que lo podéis después aplicar al aire lo podéis aplicar al 4 al 7 o al que sea vale vamos a aprender el compás básico vamos a hacer bastantes remates vale para que esos remates os sirvan para ir cuadrando el compás típico con remates en cualquier momento dado vale y después vamos a aprender una serie de falsetas sencillas vale y cuando hablo de sencillas no quiero decir que sean fáciles vale porque tenemos que ir empezando a enfrentarnos un poco a bueno pues a cuál es la realidad vale la realidad es que un curso de bulería pues intentamos que tenga que tenga lo bueno lo mínimo posible para poder acompañar algo al cante vale o incluso con esas falsetas que vamos a hacer que serán 67 falsetas pues con eso prácticamente tenemos la posibilidad de tocar un tema solista vale vamos a ver falsetas de paco de lucía falsetas de morado alguna falseta mía en fin de paco cpero también vale falsetas más clásicas algunas un poco más modernas pero bueno con eso con ese conjunto de falsetas al final conseguiremos eso tener un pues bueno un conglomerado de falsetas para poder tocar casi una pieza de concierto y creo que ya está vale miro aquí porque tengo ahí el guión para que no se me olvide decirte nada de lo que tengo preparado bueno por supuesto te voy a dejar el enlace con la web flamencópolis con el apartado de bulería para que leas un poco sobre la historia de la bulería y también de dónde viene la palabra que parece que viene de burla vale una cosa de fiesta y tal y puede ser interesante no te preocupes que aunque veas aquí el micrófono después lo voy a bajar y no vas a tener problemas para ver bien la guitarra lo que pasa que para que me escuches muy bien pues lo he puesto lo puesto aquí nada más pasamos ya directamente a la al módulo 2 donde vamos a empezar a verlo pues el compás básico los tiempos y este tipo de cosas espero que lo disfrutes como siempre vale que lo disfrutes que te lo pases muy bien a este muy amigo la muy amiga del metrónomo vale porque va a ser tu salvación y ya está vámonos al lío